En otro tema les vamos a conocer que el alcalde de Cuenca se une al gran diálogo nacional, hace un llamado a todo el país, a todas las autoridades y con un manifiesto también da a conocer y resuelve, resuelve que hay que dialogar, hay que dialogar todos estos proyectos que han sido archivados para que la ciudadanía sea, sea la que conozca a fondo y rechaza de fondo algunas manifestaciones que aseguran que no tienen sentido se han dado en Azuay. La ley de herencias y la ley de la plusvalía a otros temas tan importantes